Entrando Entrando en el avión en la última llamada Con la cabeza y las maletas tan desordenadas Dentro mío hay un partido, puerta cerrada Que bien se me da fingir que no me pasa nada Miénteme con la verdad, miénteme a la cara Que no es menos mentira cuando no te enteras Siempre estoy con lo de ella, lo haré mañana Y mañana dura una semana entera Piensa que no puede gustarle a todo el mundo Todas tus decisiones te han llevado a este punto Yo me he visto de negro pa' ir por dentro a conjunto Y a veces te quiero, otras solo me confundo Has cambiado, has cambiado Has cambiado tan de repente Te han cambiado, te han cambiado Te han hecho afilar los dientes Has cambiado, has cambiado Ahora nada como siempre Te han cambiado, te han cambiado Que cuesta reconocerte No es lo que veo, es lo que siento Pablo Picasso A veces tengo el interior como los cerezos en pleno Japón Y a veces soy un girasol en un vaso Un beso tras un puñetazo Un pájaro volando raso Una mentira con buena intención He atornillado la aguja al reloj Si el mismo gesto no es la que un adiós Cual el hijo de los dos Que siempre confundo nudos y lazos Y otra nota de voz Pidiendo perdón por pelearnos por el reposabrazos Nadie más que yo sabe por lo que paso Y no puede gustarle a todo el mundo Todas tus decisiones te han llevado a este punto Yo me he visto de negro pa' ir por dentro a conjunto Y a veces te quiero, otras solo me confundo Has cambiado, has cambiado Has cambiado tan de repente Te han cambiado, te han cambiado Te han hecho afilar los dientes Has cambiado, has cambiado Ahora nada es como siempre Te han cambiado, te han cambiado Que cuesta reconocerte